Bienvenidos y bienvenidas al tema 2 del módulo de metodología y recursos para la intervención en crisis. En esta ocasión revisaremos el modelo de primeros auxilios psicológicos, sus siglas PAP, que son, que implican, cuándo aplicarlos y otros detalles que les serán de utilidad. ¿Qué son los PAP o primeros auxilios psicológicos? Como hemos visto en el tema 1, son parte del acompañamiento psicosocial que se le brinda a una persona en estado de crisis en una etapa inicial de la intervención. Pensemoslos como un kit de primeros auxilios. Así como cuando hay un accidente físico tenemos un botiquín de primeros auxilios, de la misma manera los primeros auxilios psicológicos son un botiquín emocional para situaciones de emergencia o de crisis. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es potenciar en la persona estrategias de afrontamiento funcionales y adaptativas frente a la crisis. Es decir, no es solo ayudar, es permitir a la persona ayudarse a sí misma también. El modelo de primeros auxilios psicológicos o de PAP fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud y es el método oficial con el que se trabaja desde el Ministerio de Salud de nuestro país. ¿Cuándo debemos implementar los primeros auxilios psicológicos? Cuando se presenta una crisis y evaluamos que hay riesgo o se ha puesto en riesgo la salud física y o mental de un grupo de personas, es importante que establezcamos la primera ayuda psicológica, los primeros auxilios psicológicos en este caso. Lo ideal es implementarlos apenas se pueda, inmediatamente si es posible, mientras antes implementen mejor. Sin embargo, tenemos que evaluar que la persona pueda recibirlos, es decir, que su vida no esté en riesgo inmediato o que no tenga lesiones de gravedad mortal. Lo físico siempre será una prioridad cuando hablamos de una intervención en crisis. Si ya hemos evaluado que la persona puede recibir los primeros auxilios psicológicos, podemos empezar a trabajar. Asimismo, es importante que evaluemos que la persona no está en un estado de shock psicológico absoluto, ya que en ese estado también se tiene que trabajar primero desde lo físico, calmando el estado de shock, para que la persona pueda recibir los primeros auxilios psicológicos. Ahora, hay algunos requerimientos para aplicar los primeros auxilios psicológicos. La primera pregunta sería, ¿quién los puede realizar? ¿Cualquier ciudadano de a pie los puede realizar? Y en realidad, la respuesta es que sí, dependiendo de si cuenta con los medios de seguridad necesarios para su propia salud. Es decir, una persona que interviene en primeros auxilios psicológicos tiene que ser una persona cuya salud física y o mental no está en riesgo y puede asegurar su salud para poder ayudar a otros. Y sí o sí tiene que estar capacitado en primeros auxilios psicológicos de acuerdo a la norma vigente del país en el que se encuentra y considerar el kit educativo. En este caso, en el Perú se llama el kit educativo que incluye la guía de bolsillo y que incluye una serie de normas que tiene que tener en mente la persona que aplica los primeros auxilios psicológicos. Es decir, así sea un ciudadano de a pie o un profesional de la salud, debe estar capacitado en primeros auxilios psicológicos para poder implementarlos. En el ideal, el equipo debe ser de seis personas aproximadamente, mínimo, donde dos personas sean psicólogos o psicólogas. Y para empezar a implementarlos, es importante encontrarnos en un espacio lejano a estímulos aversivos. No tiene que ser un espacio con una infraestructura ideal para trabajar con la persona. Lo único que necesitamos es alejar a la persona de una zona de peligro o de una zona en la que los estímulos aversivos no le permitan conversar con el ayudante o la persona que proporciona los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos propuestos por la OMS o la Organización Mundial de la Salud tienen tres etapas y estas etapas se deben adaptar al contexto al cual nos estamos enfrentando. La primera etapa es observar, la segunda escuchar y la tercera conectar. En las siguientes diapositivas veremos a detalle de qué va cada etapa. La fase 1 en los primeros auxilios psicológicos, es decir, la fase de observar, se da en un primer momento cuando nos enfrentamos a la situación de crisis. En esta etapa lo que es importante es explorar cuál es la situación actual, medir los riesgos que puedan haber para mí o para las personas a las que voy a ayudar. Identificar las necesidades, quiénes necesitan atención inmediata, quiénes parecen necesitar atención especializada, qué personas están en un estado de preocupación mayor, a quiénes debo ayudar primero. Evaluar las reacciones emocionales esperadas o inesperadas que se están dando para saber qué persona es prioritaria en la ayuda psicológica. Pensar en quiénes son los más vulnerables. Hay grupos de riesgo, las necesidades básicas de las personas afectadas están cubiertas, es decir, tienen acceso a vivienda, a agua, a alimentos, entre otros. Hay personal de seguridad o de apoyo alrededor, hay organismos brindando acceso a necesidades básicas y dónde puedo proporcionar estos primeros auxilios psicológicos. Hay algún espacio tranquilo donde podamos conversar. En esta primera etapa también es importante prepararnos y llegar muy informados a la zona donde se está dando la situación de crisis para poder observar y luego pasar a la segunda etapa que ya implica una intervención, que es escuchar. La fase 2 ya implica una intervención per se. La fase 2 es escuchar. ¿Qué implica escuchar? Atender a la persona que tenemos al frente luego de haber evaluado quién es aquella persona que necesita ayuda primero. Atender a esta persona priorizando primero sus necesidades básicas y de seguridad. Preguntarle si tiene alguna herida física, si tiene alguna lesión, si necesita ayuda médica, si es que tiene un espacio donde quedarse, un espacio seguro para estar. Luego es importante escuchar el relato de la persona y la vivencia que ha tenido respecto a esta situación de crisis y ayudarle o facilitar la toma de decisiones para cuidar el cuidado de su salud física y mental. Recordemos que esta persona probablemente esté en una situación de shock emocional y necesitará de nuestro apoyo para poder tomar una serie de decisiones, lo cual no significa que le daremos las respuestas, sino que lo acompañaremos y le haremos las preguntas específicas necesarias que le permitirán pensar en sus propias decisiones. Es importantísimo escuchar a las personas de manera atenta y empática, expresar respeto hacia lo que han vivido y validar sus emociones. Para las personas las vivencias son distintas, para lo que una persona puede ser algo que no le afecte en lo absoluto, para otra puede ser una situación que le afecte muchísimo y esto es válido. Tenemos que siempre respetar y validar cómo se está sintiendo la persona. Ahora, ¿qué se hace cuando la persona no desea hablar? Lo importante es que las personas tienen derecho a su silencio y no debemos presionar a nadie para contar su experiencia vivida porque puede ser retraumatizante. Por tanto, si una persona no quiere hablar, se le acompaña en su silencio y se le señala que cuando lo necesite estaremos ahí para escucharles. La fase 3 es la fase de conectar. En esta etapa es central vincular a las personas con sus propios recursos de afrontamiento, promover estrategias que reduzcan el estrés, como por ejemplo estrategias o técnicas de respiración, brindarles información que les pueda traer calma. Recordemos que muchas personas se encuentran desorientadas después de la situación de crisis y para ayudarles necesitamos señalarles dónde pueden estar sus familiares, cuál es la situación actual, cuáles son los daños generados, etcétera. Y finalmente, pero importantísimo, conectarlos con organizaciones que les ofrecerán más ayuda. En algunos casos será ayuda humanitaria como un lugar donde quedarse o un lugar donde alimentarse y en otros casos será ayuda psiquiátrica o especializada para aquellas personas que lo requieran. Recordemos que los primeros auxilios psicológicos son sólo una primera ayuda. La ayuda especializada es una tercera etapa, requiere un proceso más largo. Y nosotros, como agentes de la salud, debemos hacer un seguimiento y un monitoreo de que las personas que requieran ayuda especializada estén siguiendo los tratamientos que les proporcionan. Ahora, los primeros auxilios psicológicos varían en su aplicación según el contexto, pero también según el grupo con el que se aplican. Hay algunos grupos que presentan más riesgo que otros por sus características particulares. Aquí tienen una lista. Como podemos ver, mientras más expuesto se está la situación, como en el caso de los equipos de rescate, mientras menos recursos personales tenga uno, como en el caso de las personas con enfermedades crónicas o con trastornos mentales o con discapacidades físicas, sensoriales, etcétera. O mientras menos capacidad tenga uno de cuidarse solo, como en el caso de los niños, niñas, adultos mayores y adolescentes, mayor es el riesgo. Pensemos en la crisis política vivida por nuestro país durante el 2020 y en las marchas por la democracia. Diversas organizaciones vinculadas a la salud mental implementaron un programa de primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos que seguía los lineamientos del MINSA para poder atender a aquellos jóvenes, sobre todo, pero adultos en general, que se vieron afectados de manera física o psicológica por estos eventos disruptivos de la paz. En esta situación particular, se brindó primero una observación de la situación, luego una escucha empática, para finalmente derivar a aquellos jóvenes que necesitaban atención especializada a nivel emocional a otras instituciones. ¿Son los primeros auxilios psicológicos la única manera de brindar primera ayuda psicológica frente a una situación de crisis? Para sintetizar lo aprendido, los primeros auxilios psicológicos propuestos por la Organización Mundial de la Salud se aplican inmediatamente en una situación de crisis, apenas se pueda y constituyen la primera fase de intervención. Se debe estar capacitado para aplicarlos, hay que buscar un espacio seguro para brindarlos e implican una primera fase de observación, una segunda fase de escucha empática y una tercera fase de conexión con diferentes servicios. Es importante también estar atento a los grupos de riesgo para poder contextualizar nuestra ayuda de manera apropiada.